Hey, yo soy Carlos García y esto es ¿Cuánto generan los youtubers? La mejor comunidad de YouTube dice presente y el día de hoy estaremos analizando nada más y nada menos que el increíble canal de El Explorador Y vamos a estar hablando más allá del contenido de que él realiza en su plataforma, sería de las cifras estadísticas que nos van a poder ayudar a hacer un cálculo Y así de esa manera determinar cuánto ingreso se está generando en la plataforma el canal de YouTube de El Explorador Así que sin más que añadir, siéntate, relájate y ponte cómodo porque ahora comienza ¿Cuánto generan los youtubers? ¿Cuánto genera El Explorador? Y lo primero que me gustaría que hicieran es que si eres fiel suscriptor, fiel seguidor de este canal, El Explorador, me lo dejes aquí abajo en los comentarios ¿Por qué te gusta este contenido? Sabemos que pues va a distintos lugares explorando y analizando diferentes tipos de zonas A lo cual expone pues un poco su vida Pero déjenme saque abajo en los comentarios por qué verdaderamente les gusta este contenido Y de igual manera pues le daré mi opinión también allá abajo en los comentarios Ahora vamos a hablar de pues de las analíticas de este canal Y para ello voy a utilizar esta página que es totalmente pública Y esta se llama Social Blade Todos ustedes tienen acceso a esta porque esta es pública y es gratuita Simplemente ponen el nombre de su youtuber favorito o el que quieran pues analizar o investigar Y le dan Ahora esto pues vamos a utilizar aquí las estadísticas que nos ofrece esta plataforma Lo que sí me gustaría decirles es que hay un apartado que dice cuánto él gana Que es este que ven aquí Pero esto no es exacto, no es real Y para ello nosotros tenemos que hacer un cálculo para poder determinar cuántos ingresos está generando en la plataforma Ahora vamos a ver y dice que serían de unos 178 dólares a 2.900 dólares Ahora, ahora bien, luego de esto pues vamos a irnos a YouTube Donde podremos realizar el análisis que nos va a poder ayudar a determinar cuánto ingresos genera Ahora voy a hacer el cálculo de un video Vamos a hacer el cálculo del video más popular para que ustedes vean de qué trata este contenido Y luego de que hagamos pues el análisis completo haremos el cálculo de manera completa en el canal Ahora, vamos a analizar el video más popular de este canal Ah caray, eso sí me interesa Para ver cuántos ingresos está generando con este video desde que se publicó Y decimos 614.959 visitas que tiene este video Vamos a ver Esto lo voy a dividir dentro de mil Más adelante les voy a explicar el porqué de todo este cálculo Luego esto lo tengo que dividir dentro de dos Más adelante explicaré el porqué Y esto tengo que multiplicarlo por el CPM de estos canales Que lo voy a explicar más adelante Que serían unos, vamos a ver, unos 3.5 dólares Vamos a ver Por 3.5 dólares Y con este video desde que se publicó Ha generado unos 1076 dólares norteamericanos Y de una manera muy sincera te invito a que te suscribas Y me apoyes a llegar a los mil suscriptores Ojo, este video fue publicado hace 4 meses Y ahora vamos a hacer lo que sería O pues analizar el canal por completo Y luego estaremos dando el cálculo de cuánto estaría generando Pues de manera totalizada en el canal Entonces le damos a fecha de carga más reciente Y aquí voy a analizar tres parámetros bastante importantes Que nos van a poder ayudar a determinar Cuánto ingreso se está generando el explorador en dicha plataforma Tenemos por aquí pues la fecha de carga más reciente Luego tenemos la fecha de carga más antigua Y podemos concluir analizando la parte del más popular Bueno y una vez aquí en la fecha de carga más reciente Podemos determinar que miren Publicó un video hace 5 días Luego otro hace 6 días Más allá otro hace 7 días Hace 13 días Y hace 2 semanas Básicamente podemos pues intuir Que sube 2 videos semanales Lo cual no está nada mal Y que cada vez que subo un video Pues tiene una media entre 60.000 a 80.000 visitas Eso no quiere decir Que no hayan videos que estén por debajo O que hayan videos que pues tengan más de 100.000 visitas O 200.000 visitas Pero esa es la media de sus videos Esto no es tan poco Esto tampoco no está absolutamente mal Ahora vamos a ir a lo que sería El apartado de fecha de carga más antigua Para ver cuáles fueron esos videos Los primeros publicados en su canal Por ejemplo tenemos videos de hace 8 meses Videos de hace 8 meses 7 meses Esto ronda entre las 90.000 visitas Las 60.000 visitas Las 100.000 visitas Y así Ahora vamos a analizar Hablamos del apartado más popular Y aquí vamos a determinar Los videos que han obtenido Más visitas en el canal Lo que son los más populares Y de igual manera Los que más ingresos Han estado generando en esta plataforma Por aquí tenemos Su video más popular Publicado hace 4 meses Se titula Explorando Video número 17 Dinero en Quexal Olvidado Es de un migrante Recorriendo el desierto Con aventuras del oeste Con más de 614.000 visitas Alcanzadas en total Por aquí tenemos Su segundo video más popular El número 33 Con más de 218.000 visitas Por aquí tenemos otro video Hace 6 meses Con unas 205.000 visitas Y luego están los otros videos Bastante populares también Pero estos 3 Son los más populares De este canal Ahora Algo que me gustaría hacer Es suscribirme A esta plataforma De YouTube El Explorador Ya que está creando Un contenido bastante Pues interesante De igual manera Les pido a todos ustedes De verdad Que se suscriban Para que podamos ayudar A este Pues creador de contenido Que es tan peligroso El esto de exploración Y demás Así que de igual manera También les pido Que se suscriban A este canal Cuanto generan los youtubers Ya que estoy subiendo videos Todos los días Y no sabes Cuando va a ser El video De tu youtuber favorito Ahora Me puedes dejar En los comentarios También A que otro youtuber Te gustaría Que analicemos Y que me ayudes A llegar A los mil suscriptores Que de verdad No lo puedo hacer Si no es con tu apoyo Continuemos con el video Ahora Básicamente Podemos irnos Al apartado De social blade Y decir rápidamente Que este canal El Explorador Tiene 50 videos Subidos en la plataforma Tiene ya más de 89 mil Suscriptores Ha generado en total Más de 4 millones De visitas Es un canal Con bastante antigüedad En la plataforma Creado el 20 de diciembre Del año 2014 Y es el canal Número 2.206 En todo Estados Unidos Y fíjense Durante los últimos 30 días Ha generado unos 3.400 suscriptores Y básicamente Ya tiene Unas de 712 mil Visitas alcanzadas En total Ahora Vamos a hacer el cálculo Que nos podrá ayudar A determinar Cuántos ingresos Se está generando En la plataforma Por aquí tenemos Que según social blade Estaría generando Unos 178 A 2.900 dólares Pero fíjense Esto no es real Vamos a hacer O a tomar La calculadora Ahora si viene Para ver Cuántos ingresos El mismo Está generando En la plataforma Hacemos el siguiente cálculo Decimos 712 mil 863 visitas Esto lo tengo que Dividir dentro de mil Porque si eres nuevo En el canal O no lo sabía Youtube paga Por cada mil Visitas alcanzadas Entonces lo tengo que Dividir dentro de mil Ahora Esto lo tengo que Dividir dentro de dos Porque no son Las visitas brutas O sea No cada vez que entramos A un anuncio A un video No va a salir un anuncio Entonces tengo que Dividirlo dentro de dos Y nos da Unas 356 Visitas monetizadas Ahora Eso lo tengo que Multiplicar Por el cpm De esos canales Que rondan Entre los 3 dólares Hasta Pues los 8 dólares Norteamericanos Pero no quiero Pasarme No quiero dar un dato A pegado Que no esté A pegado A la realidad Y lo voy a multiplicar Por 3.5 dólares Que es una media Bastante precisa Y con esta plataforma Estaría generando Pues unos 1247 dólares En la plataforma Y obviamente Todo esto es Sin la deducción De impuestos Que hacen en cada país Sin los gastos Que conllevan Hacer sus videos Y vamos a ver Cuántos serían estos Pues en pesos mexicanos Ya que es una gran comunidad Que me sigue 1247 dólares A pesos mexicanos Serían unos 24 mil pesos No sé si esto es Mucho dinero No sé si esto es Poco dinero De igual manera Yo lo quiero convertir Al peso dominicano Que es la moneda De mi país Y aquí serían Unos 68 mil pesos Dominicano Y la verdad Que esta cifra Pues me la encuentro Bastante bien Creo que es una cifra Bastante pues acertada Y con esto Podrías hacer Y resolver pues Una vida de Una familia Muy pequeña Pero sí Ahora Ojo con esto Si te gustó el video Del día de hoy No olvides suscribirte Dejar tu like Espero que hayas aprendido Algo nuevo Sobre el canal De El Explorador Y de una manera Muy sincera Te invito que te suscribas Y me apoyas A llegar a los mil Suscriptores Gracias sinceras familia Nos vemos en la próxima Os quiero mucho Bendiciones Claro que sí